Allá vienen los coqueros y también ¡Gracias por ver el video! 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 Así que señores, también quiero ver a la banda royalera, ¿dónde está? Royal, Royal, Rumba, Rumba, yeah, 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 andese, andese. Royal, Royal, Rumba, Rumba, yeah, andese. Luces blancas, ingeniero, porque esta noche también va dedicada para mi gran hermano hasta el cielo, velitas, donde quiera que estés. Huepaco del alma, toda la banda huepaquera, la huepacomanía, recordando a Huepaco, mis señores, esta noche, arriba, y que explote la bomba, San Luis Potosí. Royal, Rumba, 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 Rumba El grito de guerra, el grito de guerra señores, que se escuche, mi compadre Calavera, así como de antero, mi compadre Calavera, y todo el carnaval apostólica, aplácate loco, el pinche Miguelito, que suene la bachareja, que suene, y todo el callejón, que va en el callejón, el chispa, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, la info locota, la info locota, mi compadre, el furcio, el furcio y el ángel, la info locota, 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 que suene, que suene, que suene, Giovanni, Giovanni y el Uriel, S.L. Marber, la Diena, la Lucero, la Fani, la chica C.C.D., la chica C.C.D., el neto, mi compadre, ¿dónde está su amor Gaby? El rote, el simia cocción, y pinta para el Belita se une, oré, Belita se une hasta el cielo. Y todos gozan y bailan rico, con esta cumbia del astro sol. Los reyes de la León García, Donia Martínez, es mi compadre el Puchincillo, el Puchincillo, el Lucas el Chino, la fuerza más hermana. Uno, dos, tres, la fuerza más sin otra vez. La cumbia para el bote, el Cherkin, Chabelo, la Miriam y la Beba, la cuadra del sabor, el Calvin, el Calvin Chiquilín, Tomándose la nueva, ¡que suene! Las Bandero, duro con esa guacaraca. ¡Ae, negra linda, baila mi cumbia del sol! ¡Ae, negra linda, con los tambores y mi acordeón! ¡Se se presente el llamador! La cumbia para el Gaby, la 4-1 ¡Y todos gozan al pecho, el rico! ¡El Gudi y los cejones! ¡El pecho es el Gaby! ¡Y todos los cejones! ¡La 4-1! ¡Oye, rico! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Oye, qué rico! ¡La Banda de León, Guanajuato! ¡Las Chicas Bucanas, ¿dónde están? ¡Lico! ¡Bucanas, bucanas! ¡Luisillo, Guanajuato! ¡Lico! ¡La gente que nos acompañan! ¡El León, Guanajuato! ¡Oye, qué rico! ¡El Monkey! ¡Los Mandis 13! ¡San Juan de Guadalupe! ¡Oye, qué rico! ¡Familia Hernández! ¡El Blanco! 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 ¡Arriba! ¡Que suene! ¡Los Mandis 13! 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 ¡Qué bonito tema, eh! Para mi compadre el Monkis El Nesson, el Aron El Northon La Trucha del Aguaje 23 de Julio recorrando al Rey ¡El Rey! ¡El Rey del Barrio! Mi compadre Cholo ¡El Cholo! ¡El Cholo! ¡El Cholo y los Venenos! ¡El Barrio Maravilla! ¿Dónde está el Pienchen Gustavo? ¡La Secancisa! ¡El Chino Buki! ¡La Perra Secancisa! ¡El Eddie Verdadero! ¡La Pura Marihuana! ¡Corsario Centenario! ¡El Eddie! ¡El Eddie! ¡El Eddie! ¡El Eddie! ¡Vamos a velar Corsario Centenario! ¡El hoste! ¡El Eddie! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!